Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zerah Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarásaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás viviendo de una manera que insulta a Dios? Alguien podría preguntarse, ¿y cómo podría hacer eso? Es muy simple, dudando de su palabra. Dios hace promesas maravillosas a sus creyentes, a los que han aceptado el mensaje del Evangelio. Y cuando recibimos el mensaje del Evangelio, recibimos la unción y la presencia del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo pueden ocurrir grandes cosas en nuestra vida. Dios hace esas promesas maravillosas y Él las cumplirá. Por tanto, a través de la fe en la palabra de Dios, podemos tener la seguridad de que Dios no nos dejará. Él no va a rechazarnos porque su nuevo pacto es un pacto eterno. Como dije, nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. No hay por qué dudar. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo el Libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Comenzaremos por el verso 15. La semana pasada llegamos hasta donde Él hablaba de que nosotros estábamos muertos en la carne, pero vivos en el Espíritu. Y tener el Espíritu nos da testimonio, nos garantiza nuestra salvación. Y ese Espíritu, el Espíritu Santo, nunca nos dejará ni nos abandonará. Esa es la seguridad, la garantía a la que Pablo se refiere en cuanto a nuestra salvación, ya que nosotros le pertenecemos a Dios. Leamos este verso, Romanos, capítulo 8, verso 15, que dice, Porque ustedes no han recibido un Espíritu de esclavitud, otra vez, para temor. No tenemos por qué temer. Hemos recibido un Espíritu que nos da seguridad. Un Espíritu que nos dice que nosotros, como lo veremos en un momento, somos hijos de Dios. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Dios nos adoptó. Cuando uno recibe el mensaje del Evangelio, pasamos a ser adoptados por Dios para formar parte de su familia eterna. Noten lo que Él dice acerca de esta seguridad que podemos tener. Leamos de nuevo. Ustedes no han recibido un Espíritu de esclavitud, otra vez, para temor, sino han recibido un Espíritu de adopción. Y noten lo que dice de ese Espíritu de adopción. Por el cual, clamamos, a través del Espíritu de Dios somos guiados a clamar algo. ¿Qué será? La Escritura dice, Abba, Padre. Entendamos bien algo. Muchas veces oigo a personas que dicen, ¿Sabes? Aprendí una palabra hebrea, la palabra Abba. Primero que todo, la palabra Abba no es del idioma hebreo. Es del arameo. ¿Y qué significa? La gente suele decir que significa papito, que es un término que se refiere al Padre, pero más íntimo. Eso es falso. Lo que veremos es que la palabra hebrea para Padre es Av. Si queremos decir el Padre, decimos Ha-Av. Pero en arameo, el artículo definido, la palabra El, no se ubica al comienzo de la frase, sino al final de esta. Y no es la letra hebrea He-Hei, sino la letra aramea Aleph. Por tanto, si uno quiere decir Ha-Av, el Padre, en arameo es Abba. Y por eso leemos esto aquí. No se guíen por lo que yo digo, guíense por el apóstol Pablo. Él dice que el Espíritu de Dios nos hace clamar. ¿Qué cosa clamamos? Abba. Y luego nos dice lo que esto significa, el Padre. Si leemos el lenguaje original, aquí dice, el Padre. No dice, papito. No dice nada parecido a eso. Esta es la clave. Se trata de un término que muestra respeto. Que reconoce a Dios como el Padre, honrándolo y respetándolo. Así que esta interpretación que hace la gente diciendo que Abba significa papito, es algo insultante para Dios, no es bíblico. Siempre debemos, obviamente, mostrar el mayor respeto a Dios, nuestro Padre celestial. Pasemos al verso 16. Dice aquí, El mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos adoptó para que entremos en su familia eterna, leemos, el mismo Espíritu, da testimonio, junto con nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio? Primero que todo, es el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu Santo el que testifica. El que lo proclama. Te pregunto algo. ¿Tú crees que Dios miente? ¿Crees que Él dice algo que no será verdadero? ¿Que cambiará? No es así. Podemos confiar en Él. Podemos creer en Él. Y de nuevo, no debemos dudar. Debemos aceptar las maravillosas palabras de Dios y recibirlas con confianza y seguridad. El Espíritu de Dios da testimonio. Si eres creyente, el Espíritu de Dios va a decirte, tú eres un hijo de Dios. Y en tu interior sabrás que eso es verdad. Así que hazte esta pregunta. ¿Te has convertido en un hijo del Dios viviente por la fe, al aceptar el mensaje del Evangelio? Si eres creyente, entonces no tienes por qué dudar nunca. Has sido adoptado eternamente en la familia de Dios. Y va a ocurrir un cambio maravilloso. Y hacia allí es que se dirige este pasaje. Un cambio maravilloso para nosotros. Verso 17. Algunos lo traducen como, y si somos hijos, pero yo lo traduciría con la frase, ya que somos hijos. Es una palabra que reafirma. Leemos. Y ya que somos hijos, ¿qué más? También, ¿somos qué? Somos herederos. Herederos de Dios. Y también coherederos del Mesías. Si de hecho sufrimos juntamente, es decir, si sufrimos juntamente con Él, para que también seamos glorificados con, es decir, glorificados juntamente con Él. Aquí vemos algo. Tenemos una prueba de fuego para los hijos de Dios. Los hijos de Dios están unidos en la fe con el Hijo de Dios, Yeshua. Y del mismo modo que Él, por obediencia al plan de su Padre, estaba dispuesto a sufrir, porque Él sabía lo que ese sufrimiento produciría eternamente. Del mismo modo, cuando le servimos al Dios viviente, cuando seguimos la guía del Espíritu Santo, hay momentos en que vamos a sufrir. Pero no sufrimos solos. Esa es la belleza de este pasaje. No sufrimos solos, sino que sufrimos juntamente con Él. Estamos dispuestos a soportar la persecución. Sucederán cosas, y créanme, las cosas se pondrán mucho peor para los creyentes en este mundo. Se burlarán de nosotros. Seremos marginados. Seremos sometidos. Primero de palabra, y después habrá un verdadero sufrimiento. Porque nosotros pertenecemos al Dios del reino. Tenemos esa esperanza de reino, y ahí es a donde pertenecemos. Por tanto, sufriremos con Él y por Él. Pero, ¿qué dice el final del verso? Que también vamos a ser glorificados juntamente, y la implicación es con Él. Y vamos a ver que el énfasis de este pasaje se torna hacia esa gloria. Hay un cambio. Él va a desarrollar más este tema. Pasemos ahora al verso 18. Es un pasaje que muchos creyentes conocen. Es una promesa maravillosa de Dios. Dice, ¿por qué? Pablo está enseñando. Porque, no considero. Él dice, no considero que deberían compararse los sufrimientos de este tiempo presente. ¿Con qué? Él dice que no vale la pena. No es siquiera comparable al ponerlo lado a lado al futuro. Él dice, primero que todo, los sufrimientos actuales de este tiempo, con la gloria venidera que será manifestada para nosotros, a nosotros, en nosotros, pero para nosotros. Ahora bien, ¿qué tenemos? Tenemos promesas. Pablo nos está animando una y otra vez, pues Dios tiene maravillosas promesas para nosotros. Y vamos a ser glorificados. Sí, en este momento presente sufrimos. Pero él dice, que eso no es comparable, que no vale la pena siquiera considerar o comparar el sufrimiento que está pasando en este momento, con lo que vendrá, con esa maravillosa glorificación, ¿de quién? De los hijos de Dios. Y cuando digo hijos, es un término inclusivo. Hijos e hijas. Los hijos e hijas de Dios. Y la razón por la que me gusta este término de hijos, es por algo que ya hemos explicado. Hijo tiene que ver con heredero. Esa maravillosa promesa de Dios, de la que nos apropiaremos en su reino. Ahora leamos el verso 19. Porque el ardiente anhelo de la creación, la redención de Dios a través de su hijo, el Mesías Yeshua, veremos que sí, afecta a ese remanente de la humanidad, a los creyentes. Pero esa obra de redención, también producirá una transformación de la creación de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Este mundo va a cambiar. Este mundo se convertirá, se transformará, y será conocido como el reino de Dios. Y a eso se refiere esto. Leamos de nuevo el texto donde dice en el verso 19. Porque el ardiente anhelo de la creación, ¿qué está esperando la creación? Aquí nos lo dice. La manifestación de los hijos de Dios. Esto es lo que la creación está esperando. Tiene ese ardiente anhelo. Y como está esperando, como tiene esa esperanza, está esperando que eso se haga realidad. Debemos entender que existe una relación entre esa transformación, esa herencia de los hijos de Dios, y el establecimiento del reino de Dios. Y por eso, toda la creación. Pues sabemos que las rocas pueden gritar. En la profecía de Isaías dice que los árboles del campo aplaudirán. Un día, la creación de Dios se alegrará. El Mesías dijo, si ellos callan, las piedras gritarán, en alabanza. Y él sabe que la creación está esperando. Está esperando en ese anhelo por la manifestación. ¿De quiénes? Dice aquí, la manifestación de los hijos de Dios. Verso 20. Porque a la vanidad de la creación fue sometida, pero no por su propia voluntad. ¿Qué pasa entonces? Ahora él está hablando de que la creación está sometida. ¿A qué? Bueno, la creación no quería esto. No hizo esto. Fue Adán. Fueron Adán, Vejava, Adán y Eva, los que trajeron el pecado a este mundo. Y no solo los afectó a ellos, sino a toda la humanidad. Y también a toda la creación. Así que la creación fue sometida al pecado. Y ahora, la creación está esperando algo. Está esperando esa transformación. Está esperando con un ardiente anhelo que venga el reino de Dios. Eso es lo que está esperando. Veamos de nuevo el verso 20. Porque a la vanidad la creación fue sometida, pero no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió a la esperanza. Es decir, la esperanza es algo muy importante. La creación fue sometida, es decir, que fue impactada por el pecado. Y ahora, toda la creación está sometida a esta situación. ¿Por qué? Por la esperanza. La esperanza es poderosa. Veremos que la esperanza te dará persistencia. La esperanza hará que perseveres, que sufras por tu fe, porque sabes que vendrá una gran recompensa. Así que hay perseverancia. La creación persevera, sabiendo que ha sido sometida a algo, pero no es por la eternidad. Vendrá un cambio, un cambio maravilloso. Veamos ahora el siguiente verso, el verso 21. Porque también esa misma creación, ¿qué le pasará? Será liberada. Es una palabra que significa liberación. Será libertada. Podemos traducirlo también así. Será libertada de la esclavitud. ¿De qué? De la esclavitud de la corrupción. La palabra corrupción representa o se relaciona con los efectos del pecado. Cuando hay pecado, se produce corrupción. Por este motivo, Dios dijo eso cuando comieron aquel fruto en el jardín del Edén. Ellos empezaron el proceso de la muerte. Empezaron a envejecer. Empezaron a deteriorarse. Empezaron a deteriorarse. Nosotros lo estamos haciendo también, pero interiormente estamos siendo renovados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Por tanto, este cuerpo dejará de ser. No hay problema. ¿Por qué? Porque la redención de nuestro propio ser también impactará a nuestros cuerpos. Eso lo veremos en un momento. Sigamos ahora con el final del verso 21. Dice aquí, La misma creación va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Con qué finalidad? Para la libertad de gloria. Es decir, la libertad gloriosa. ¿De qué? De los hijos, es decir, hijos e hijas de Dios. Se refiere a la familia de Dios. ¿De qué está hablando él aquí? De esa libertad, esa libertad gloriosa que tendrá lugar entre los hijos e hijas de Dios. ¿Y quiénes son esos? Los creyentes en el Mesías Yeshua. En los eventos de Dios en el Mesías Heronio de Dios. Entonces, la verdaderaheadedidad, la palabra al Señor. Bueno, le expresamos para una expresación obediente, si dijeme el Señor. Sí, vamos a decirlo. Lo esperamos a decirle. Si queramos ratizчеito, y miramos. Lo de los que nos ha gustado eloder. Pues así es de que no estamos clownicos. Así es pero al principio de que nos June, se refiere a la verdad primer Meyer. Porque ahi. hörtos lo que nos hace atender a la anderenidad. rentense, ol everybody. Ya está测azando. Ya está Poder. Cony type de diap Marcelo. ¿Por qué? Por los efectos del pecado en este mundo, en todo lo que nos rodea. Así como hemos dicho que nosotros sufrimos en este mundo, la creación también está gimiendo. La creación también recibe los efectos del pecado sobre ella. Por tanto, ¿qué sucede? Sigamos leyendo el verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime y está de parto juntamente. Gime juntamente y está de parto juntamente. Hasta ahora, hasta este mismo momento. Pero él dice algo. Prepárense, porque viene un cambio. Un cambio maravilloso. Un cambio de reino. Él dice en el verso 23, Pero no solo, es decir, no solo eso, la creación no estará así eternamente. Viene un cambio. Él dice, pero no solo, sino también aquellos, que espero que seamos tú y yo, aquellos que tienen las primicias del Espíritu. Presten atención al término primicias del Espíritu. Significa que el Espíritu de Dios está obrando. Y hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías Yeshúa, Jesucristo. Y está obrando en nuestra vida, produciendo esas primicias. Pero viene otro derramamiento de ese mismo Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Y qué producirá eso? Esta maravillosa promesa. Y no tardaremos en leerla en el texto. Sigamos adelante. Dice, pero no solo, es decir, esto no es la suma total de nuestra situación, sino también aquellos, tú y yo, los creyentes, aquellos que tienen las primicias del Espíritu, nosotros también, en nuestro interior, actualmente gemimos. ¿Y por qué gemimos? Porque estamos esperando, tenemos ese mismo anhelo, ¿de qué? De la adopción. ¿Cuál adopción? Creí que ya habíamos sido adoptados. Sí, somos adoptados. Pero vean lo que dice aquí. Hemos sido adoptados, pero estamos esperando el resultado de eso. ¿Y cuál es? Leamos al final del verso 23. La redención de nuestros cuerpos. ¿Qué es eso? La redención de los cuerpos es lo que ocurrirá por ser nosotros, ¿qué? Las primicias. Y sabemos cuándo pasará esto. Cuando vuelva el Mesías para ese glorioso evento. Cuando el arcángel haga sonar esa trompeta, el shofar de Dios, y en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes sean transformados. Si tú eres creyente y mueres, en ese momento, tu espíritu irá hasta la presencia misma de Dios en el cielo, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estarás en la presencia de tu Salvador, pero tu cuerpo estará en la tierra, corrompiéndose. Y tenemos una promesa. ¿Cuál es? Leamos de nuevo el texto. Son buenas noticias, dice aquí. Estamos esperando la adopción. El resultado pleno de la adopción, de ser parte de la familia de Dios. ¿Y cuál es? La redención de nuestros cuerpos. Cuando vuelva el Mesías, a los que aún están vivos en este mundo, ¿qué les pasará? Ellos serán tomados y elevados, y sus cuerpos serán transformados en un cuerpo de reino. Un cuerpo nuevo. Un cuerpo redimido. ¿Y qué sucederá? Los que habían muerto antes de nosotros, sus almas estarán en el cielo, pero sus cuerpos, que están corrompiéndose, pudriéndose, y quizás sean solo cenizas. No importa cómo estén. Dios los transformará de manera sobrenatural y ellos también experimentarán esa redención de sus cuerpos. Todos los creyentes lo experimentarán en ese mismo momento. Y tendremos un cuerpo de reino. Esa es la esperanza de lo que viene. Y al decir esto, me refiero a que cuando hablamos de primicias, eso es solo lo primero. Luego vendrá algo más grande que eso. No solo recibiremos un cuerpo nuevo, sino que toda la creación entrará en una nueva realidad. Y cuál es esa nueva realidad, el reino de Dios. Pasemos a los versos 24 y 25. El énfasis de estos dos últimos versos que estudiaremos hoy está en el concepto de esperanza. La esperanza no se origina en tu mente ni en la mía. La esperanza se origina de la palabra de Dios. Seré más específico. En las promesas de Dios que encontramos en su palabra. Ahora bien, recuerden que comencé esta lección diciendo que no debemos vivir de manera que insultemos a Dios. No duden de sus promesas, sino crean en ellas íntegramente. Es decir, tengan esa esperanza. Y noten lo que dice aquí sobre la esperanza. Verso 24. Porque a la esperanza fuimos salvos. En algunas Biblias dice, por la esperanza, pero es mejor decir, a la esperanza o para la esperanza fuimos salvos. Dios nos salvó para que tuviéramos esa esperanza. ¿Por qué? Cuando vivimos en esa esperanza, en ese anhelo, y esa palabra ha aparecido varias veces aquí en esta sección. Cuando tenemos ese anhelo de que Dios cumplirá sus promesas, cuando tenemos ese tipo de esperanza, eso impactará el modo en que vivimos. La esperanza cambiará nuestro modo de pensar, cambiará nuestra visión de las cosas. La esperanza nos dará la capacidad de persistir, de perseverar, de seguir adelante, porque sabemos algo. ¿Qué vimos en el verso 18? Que no vale la pena comparar el sufrimiento que tenemos actualmente con la gloria que se manifestará en nosotros y para nosotros como hijos de Dios. Tendremos un cuerpo de reino, un cuerpo que no se deteriora, un cuerpo que no está sometido a la enfermedad, ni a lesiones, un cuerpo de perfección. Todo lo que soportamos aquí nos va a parecer muy trivial delante de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros en su reino. Por tanto, debemos perseverar con esperanza. Noten lo que dice en el verso 24. Porque a la esperanza hemos sido salvos, pero una esperanza que se ve no es esperanza. Si ya pudiésemos ver esas cosas y conocer esas cosas plenamente y experimentarlas, no tendríamos esperanza. Él dice, una esperanza que se ve no es esperanza. No la vemos, pero sí la oímos. ¿Y por qué eso es importante? Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír. Oímos las promesas de Dios y creemos. Eso es fe. Nosotros creemos en su palabra. No dudamos. ¿Y cuál es el resultado? Leamos el siguiente verso que dice, Porque cualquiera que espera... ¿Qué dice al final del verso 24? Él dice, Pero una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿para qué alguien espera lo que ya ve? Si ya lo ve, no estará esperando por eso. ¿Por qué? Porque ya lo conoce, ya lo tiene. Ahora leamos lo que dice el verso 25. Pero ya que no lo vemos, esa es nuestra condición actual. No vemos estas cosas. Las oímos. Las leemos. Las creemos. Pero aún no las vemos. No las poseemos. Por eso dice, Pero ya que no lo vemos, ¿qué hacemos? Esperamos. Y aquí está el detalle. Cuando tenemos esa esperanza, eso nos mueve a hacer algo. Con la perseverancia. Con la perseverancia, con la paciencia, con la persistencia, ¿qué hacemos? Estamos esperando. Estamos en ese ardiente anhelo compartido del cumplimiento de Dios. Así que aquí lo que dice es que la esperanza es algo poderoso. Cuando vivimos en un anhelo con esperanza, creyendo plenamente en lo que Dios ha dicho, sin dudar, vamos a perseverar. Vamos a persistir. Sabremos que el lugar al que nos dirigimos y lo que recibiremos no se puede siquiera comparar con las cosas de este mundo. La persecución, las dificultades, el sufrimiento, todas esas cosas son pequeñas en comparación. Por eso no se desanimen. No duden. Sean creyentes en esa maravillosa esperanza arraigada en las promesas de Dios. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Shalom desde Israel. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.